Estamos realizando una actividad aquí en la Plaza Central de la Ciudad en conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria desde la Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental tenemos a cargo lo que es el control y la vigilancia alimentaria de la ciudad de Río Cuarto a través de nuestra Dirección de Bromatología y en ese sentido es que todo el año llevamos adelante acciones articuladas con otras instituciones en este caso nos acompañan el Mercado de Abasto y la Universidad Nacional de Río Cuarto y a través de distintos proyectos, programas y convenios llevamos adelante tareas de control, de fiscalización, de prevención en distintas áreas que tienen que ver con la prevención en los alimentos hoy puntualmente estamos difundiendo todas esas líneas de trabajo y toda esa información a los ciudadanos nos acompaña todo el equipo de la Cátedra de Bromatología de la Universidad de la Facultad de Agronomía Veterinaria y estamos, como les digo, acercándole a los ciudadanos información con nuestros folletos, con algunos juegos, con algunas actividades que proponemos en el día de hoy para que, bueno, acercarnos a la comunidad. Actualmente, ¿cuál es el panorama? ¿Se cumple en términos generales con las disposiciones vigentes? ¿Hay muchas infracciones? Bueno, nosotros tenemos permanentemente un esquema de controles que tienen que ver con controles de rutina, controles que se dan previo a cualquier tipo de habilitación de cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la elaboración de alimentos. También llevamos adelante un esquema de vigilancia con toma de muestras de alimentos que hacemos tanto para habilitación de productos como muestras al azar que vamos haciendo en distintos elaboradores de la ciudad para ir monitoreando la calidad de los alimentos. Además, tenemos un esquema también de controles que ingresan por algunas denuncias que ingresan los ciudadanos y se van realizando distintas tareas. En general, trabajamos en conjunto con los directores técnicos de la ciudad que son quienes están a cargo y son los responsables de los distintos establecimientos y se van desarrollando distintas tareas que tienen que ver con elaborar planes de trabajo, planes de acción, para que la gente que a lo mejor no está cumpliendo pueda adecuarse a la normativa y en aquellos casos donde la situación amerita, en los casos extremos llegamos también a las sanciones y a las clausuras, por supuesto, que son los menos porque siempre trabajamos con un esquema previo preventivo.